Bueno pues aquí tenemos las nuevas criptomonedas que se están listando recientemente aquí en CoinMarketCap Así que si tú eres de las personas que estás esperando cuál es la nueva gama para poder así agarrarlas al principio Y poder sacar ganancias al momento que empiecen a subir de precio Pues aquí tú la puedes encontrar pero siempre investiga un poquito más antes que tú inviertas en una de las monedas En caso de que la moneda pues no suba lo que tú estás esperando O se tome un tiempo también para que tú puedas ver algo de ganancia Así que no se sabe la mayoría de las monedas tienen a subir un porcentaje de hasta 1, 5, 10 hasta más de 100% Y algunas pues bajan también de inmediatamente desde 10, 40, 50 o un 60 hasta 100% rápidamente Así que ten mucho cuidado al momento que tú vayas a hacer inversiones en estas monedas Yo ahorita pues no tengo ninguna de estas solamente vamos a ver ahorita cuáles son las que están ahorita mismo recientemente En los últimos 30 días por aquí estamos viendo que tenemos ya varias monedas aquí rápidamente Vamos a ver ahorita pues cuándo o cuál es el network que la tiene Por ejemplo aquí tenemos número 1 que es una de las más recientes apenas que tenemos a BIS Tenemos esta criptomoneda que tiene ahorita un precio de 3 ceros con 46 Pero vemos en la última hora que ha bajado un 9% en las últimas 24 horas un 9, 58% O sea esta moneda apenas se acaba de listar y ya ha estado bajando casi un 10% en la última hora Ahorita mismo su K de mercado que tienen registrado es de 468 mil dólares Tiene un volumen de 901 mil dólares pero está listado en el network de Ethereum Miren todas estas monedas que están aquí el network blockchain está en Ethereum Quiere decir que si no está listado en otros exchanges la puedes adquirir por medio de Uniswap Uniswap así que tú la puedes adquirir por medio de Uniswap utilizando Truss Wallet O cualquiera de esas carteras si no está listado todavía en ninguna de esos exchanges Pero necesita tener Ethereum para poder comprar la moneda Vemos también aquí APP y otra moneda también aquí que vemos que tiene muchísimos ceros aquí mismo Que esta me imagino que va a tener hasta 4 millones de supplies porque tiene demasiados ceros Ha bajado un 41% en la última hora y un 24% también en las últimas 24 horas Tiene solamente su K de mercado es de 56 mil dólares y aquí 100 mil dólares de volumen que ha tenido la moneda Así que tengan mucho cuidado en estas monedas pero nunca se sabe tal vez esta moneda se recupere Y vuelva también a subir de precio pasar este 41 y ponerse en verde Vemos también a Mega Fumo Rock aquí mismo con 2 dólares quiere decir que tiene menos supplies Que ha estado arriba con 3.98% Aquí estamos viendo también 22% en las últimas 24 horas Tiene más o menos un K de mercado 288, 516 de volumen dólares aquí Estamos viendo a Haku, estamos viendo otras monedas también aquí mismo Pero vamos a ver cuáles son las que están en el network de BNB que son más económicas para comprarles Porque los trading fee es menos Aquí estamos viendo a Meta, Green Universe, estamos viendo también que ahorita está en el blockchain de BNB Que tiene un precio de 2 ceros con 73, ha estado arriba con 0.07% en la última hora Tiene un volumen de 85,000, el K de mercado mejor dicho 85.8 millones de dólares que tienen aquí registrados Un volumen de 27,000 dólares y ahí le siguen las otras monedas que todavía Esta Meta, Meta Time Coin también con 17 centavos Everstar también aquí que está con Ethereum también O sea todas estas monedas que están listadas aquí mismo Pues ya está disponible para que tú puedas adquirirlas Y eso es lo que tú quieres hacer con estas monedas Vemos a Nex aquí mismo que está con BNB que tiene un precio de 3 ceros 62, 62 dólares Esta moneda de CGT aquí mismo que es el Gold Token Aquí mismo vemos a Ocean, Ocean, Océano, Océano más o menos por aquí Vemos también a muchas de Pepe también relacionada con Pepe así más o menos con ese mismo logotipo Que tienen también con Ethereum O sea hay muchísimas monedas aquí mismo que uno puede estar buscando para ver Cuál te podría dar esas ganancias Pero como siempre les he dicho tengan mucho cuidado Porque no se sabe cuál de todas estas monedas estaría también subiendo Así como se vio Pepe, como se vieron las otras monedas Así que solamente tengan cuidado pueden checarla también Como uno lo puede checar rapidito por ejemplo aquí Vamos a ver una moneda esta que está ahorita mismo de BNB Vamos a ver cuál fue que más o menos B está aquí Pepe, esta de Pepe, esta de BIS Vamos a ver esta que está aquí que se llama Meta Green Universe Rapidito aquí más o menos para que uno se dé cuenta Qué es lo que está pasando con la moneda Por ejemplo aquí rápidamente para ver Este no es un review solamente para ver el precio Ahorita mismo tenemos un K de mercado ahorita mismo de 2 millones de dólares Un volumen de 28 puntos y tantos dólares aquí mismo Pero aquí se ven los movimientos En el momento que se puso la moneda, que salió la moneda Miren aquí mismo vemos que tuvo esa bajada Que tenía un precio de 0.77 Luego aquí pues ha bajado todavía Luego sigue subiendo pero todavía se mantiene ahí con ese precio Ahorita mismo en las últimas 24 horas Está tratando también de subirse la moneda Pero son 2.07 que tiene la moneda Y solamente tiene en circulación 11.7 billones de monedas Que está en circulación O sea que no son bastantes Y así tú quieres invertirle por ejemplo Aquí tienes el contrato también en BNB Smart Change O sea tú la puedes adquirir por medio de esas carteras Le metes 100 dólares de inversión ahorita por ejemplo a la moneda Pues te daría la cantidad de 13.429 monedas Al momento que tú la quieras adquirir Pero lo más importante es ¿Quién tiene la moneda? ¿Dónde tú la puedes encontrar? Esto es lo que ustedes van a estar viendo al momento Que vean nuevas monedas aquí mismo en CoinMarketCap Chequen el mercado ¿Dónde está la moneda? ¿Quién tiene la moneda? En este caso pues estamos viendo que la moneda está en P2B La puedes adquirir con USDT Pero también la puedes adquirir por medio de PankSwap Porque está listada en el blockchain de Binance Smart Chain O sea que la puedes adquirir mismo con PankSwap Aquí mismo tienes TrustWallet la cartera O también MeraMask que la puedes adquirir Solamente copiando el contrato La buscas y la puedes comprar por medio de PNB Pero ya en el mercado también que tenemos aquí mismo Está en P2B Que es otro exchange aquí mismo Para poder adquirirla Así que vamos a ver de qué se trata de todo eso Este no es un review que estoy haciendo de la moneda todavía Así que cada quien pues chequen todo lo que está pasando con la moneda 25,993 criptomonedas ahorita mismo listadas aquí en CoinMarketCap Así que hay muchísimas y eso que todavía es el comienzo Ya para finales de este año Me imagino que estaremos ya entre los 26,000 y pico De monedas que van a estar listadas ya aquí en el mercado Así que regresamos de algunos videos como siempre aquí Estas son las monedas que están listándose ahorita mismo aquí en CoinMarketCap Regresamos en un rato